¡Buenos días! El día de hoy no vamos a tener examen. Un momentito, les he dicho que no vamos a tener examen, pero en cambio de eso, vamos a hacer una actividad llamada Creando el Papá Perfecto. Y para los que están a punto de reprobar mi clase. Silencio. Por eso, quiero que el día de hoy puse una cualidad perfecta que les guste de su padre y los pueden ver al fondo del salón. Creo que me entendieron, ¿verdad? ¡Oficial! Ok, entonces comenzaremos con la luna María Jesús. Bueno, yo le voy a poner este saco al maniquí porque mi papá es un multimillonario de grandes empresas en todo el mundo. ¡Presumida! ¡Presumida! Tres balones de maravano. Yo soy un multimillonario con un oro, un tibetero, un plato, un continuo, un diario y un pedagón. Y por eso que yo todavía empecé a ganar con el cuci y le voy a poner al maniquí. ¡Presumida! 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 ¡Excelente! Entonces, seguiremos con el segundo marco. Bueno, yo le voy a poner este balón en el mundo en la que apaga de aquel guarda que él se llamó al jugador. Él es el chiquito que me llamó a jugar y él es como mi primer señalador. Y otra cosa más, ¡Adiós! ¡Muy bien! Seguiremos con el segundo B. Yo le voy a poner este balón en el segundo B. ¡Muy bien! Así todos los compañeros serán así como sus compañeros. Entonces, seguiremos con el anuncio a Dios. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, el siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.